tiene el reporte. Y nuestro llamado va dirigido al Congreso Nacional para que sea corregida esta injusticia que data del año 1927. Bueno, aquí estamos escuchando el caso de, bueno, escuchábamos específicamente a Hipólito Girón, presidente de la Asociación Dominicana de Aguasiles, que solicita al gobierno no olvidarse de ese sector y que los incluya en los programas de asistencia social, especialmente a los alguaciles ordinarios, ya que debido a las condiciones laborales son los que han resultado más afectados. O sea, luego...